Esta comisión está perdiendo la objetividad. Sin duda, la votación es la votación y ahí se van a ver y se van a definir. Pero lo cierto, presidente, y aprovechando, referirme a lo que, al punto anterior, déjame, presidente, usted tiene una cara mentioso. Contratos los tengo aquí, ya le voy a entregar a la prensa. Señor secretario, proceda a tomar votación. A ver, no dejemos, señor presidente, al aire. A ver, estamos en una sesión, estamos en una sesión, colega, con Córdoba, y yo presido la sesión. Sí, señor presidente, pero usted no puede. Diga el nombre de los contratos. Aquí están los contratos de las prestaciones de servicios. Aquí están los contratos. Señorita, entrega, por favor. Yo presido la sesión. Olena, con su nombre. Muchas gracias, señor presidente. Empezados asambleitas, yo creo que aquí debemos ser y parecer, parecer y ser. Es decir, aquí no hay otra forma en el sentido democrático y en la transparencia. Y quiero, señores asambleístas, al igual como lo plantea el asambleísta Bruno Segovia, algo similar en el caso de mi persona. Las personas de bien siempre vamos a reclamar lo justo y siempre vamos a andar por el camino correcto. El denunciar y el pedir que se investigue no es cuestión tampoco de acelerar algo que está dicho. Y, presidente, en mi calidad de asambleísta de la provincia de Cumbillos, yo sí exijo una explicación suya, porque el infundar agravios, cosas fuera de lo real, también, precisamente, puede traer consecuencias. Y eso se debe demostrar. Y esta comisión no puede caer a las comisiones de la Asamblea Nacional anterior, donde ciertos legisladores que presidían la comisión estaban vinculados sin acto de corrupción. Y uno, ustedes deben saber, que andan escondidos, vinculado a los contratos con los hospitales. Esta comisión no puede caer. Y si es que hay alguna denuncia, lógicamente, quien tiene que investigar es la fiscalía. Es la fiscalía la que tiene que investigar y transparentar por el bien mismo de la comisión. Ustedes no se representan por sí solos. Ustedes representan a ocho asambleístas que están aquí. Ocho provincias. Y representamos al pueblo. Somos nueve asambleístas, sin duda. Pero en este caso, cuando se pide que se investigue, y se transparente, lo primero que recibo es que, por parte de este señor presidente, que yo he sido contratista y que informe los contratos tuchos del municipio de Logarito, ¿de dónde cae? Eso debe demostrar, señor presidente. Y para su información, yo nunca he sido contratista del municipio de Logarito. Ni de un municipio. Esta es la primera vez que yo entro a una función pública del pueblo ecuatoriano. Es la primera vez. Me he desempeñado como funcionario. No solamente de municipios, de varios. Porque el derecho me asiste a mí. Además, en la Amazonía tenemos una ley, Amazonía, que establece la contratación de la mano de obra local. O eso me quieren prohibir. Eso se debe aclarar y no levantar falsos testimonios. Porque leerlo lógicamente está para algo. Entonces, en ese camino, yo sí quiero dejar muy en claro a mi provincia, como ya lo he venido de siempre, y al país. Y si es que hay una denuncia, hay que presentarla en la fiscalía y probarla. Y por lo tanto, señor presidente, leo a usted. Te muestre. Si ha sido contratista o no ha sido contratista. Gracias. Ojalá presente las denuncias en la fiscalía. Sus contratos los tengo aquí. Ya le voy a entregar a la prensa. Señor secretario, proceda a tomar votación. A ver, no dejemos, señor presidente, al aire. A ver. Estamos en una sesión. Estamos en una sesión. A ver. Estamos en una sesión, colega. Yo presido la sesión. Sí, señor presidente, pero usted no puede. Diga el nombre de los contratos. Aquí están. Contradas las prestaciones de servicios. Aquí están los contratos. Señorita, entrega, por favor. Yo presido la sesión. Por favor. Y aclaro la sesión. Señor secretario, por favor. Pasamos a tomar votación. Entrega la sesión. Con su actualización, señor presidente, se toma votación de la reconsideración de la moción presentada por la asambleísta Ana Belén Cordero, en memorando número ANCCAB 2022-0082. Asambleísta, con su Córdova. Señor presidente, permítame también razonar mi voto. Entiendo, entiendo la metida de manos del gobierno. No hay otra forma más que explicar. Y la intención de creer, lógicamente, tachar la imagen de los opositores. Señor presidente, créame, esta comisión está perdiendo la objetividad. Sin duda, la votación es la votación. Y ahí se van a ver y se van a definir. Pero lo cierto, presidente, y aprovechando, referirme a lo que, al punto anterior. Créame, presidente, usted tiene una cara mentioso. Carrafala. No, él me está pasando el respeto. Porque está haciendo lo posible para, lógicamente, querer tachar la obra. Pero no lo va a poder, señor presidente. La verdad siempre va a salir adelante. Mi voto es en contra. Gracias por sus palabras. Gracias.